Bueno, normalmente ellos lo utilizan para echar las tortillas, le ponen una servilleta encima. Una de ellas cuesta, creo que, esta cuesta 25 pesos, esta cuesta 10 y esta 15, pero no tienen el último contaminante que les hierro con agua para que dure más. Estos son estos huecos hechos por una parte ishku, que se llama ishku, que se saca del maguey, que se saca del maguey. Estos, por lo general, lo hacen con las cuartes, por lo último que se saca de hacer este... Esa me la toco. Por la parte que casi sale de esto, es una tonka. Lo único que hacen es ir dando las formas de un círculo, y ya esto se lo pueden utilizar en el laboratorio. Hoy está, desde luego, lo empiezo. Se pueden hacer un montón de esas cosas en un día. Dice que se tardan un minuto en hacer uno de esas. Estos también son hechos de las partes de los... El maíz, la última parte del maíz, y hojas de... Y hojas de maíz, de las maderas más cercanas. Está en una venta de min 있게 a despegadas. Estoy huelga. Están enfocándonos en los JULs y hojas de maíz. Estos... Es que despregan los Carmos. Estos iguales son elaborados de las hojas, de helados que nos pegan elürito que nos traen. Salimos. Estos empiezo. Gracias.